El Compadre Simón Preguntando cuáles fueron los motivos que tuvo ese gran amigo por sentarse del lugar Y Toño Sala en el valle me dijo que la vieja Sara lo votó del plan Y Toño Sala en el valle me dijo que la vieja Sara lo votó del plan Porque Simón se fue pa' la sierra con la cabeza gacha en la pena Ovió el camino de la montaña muy resentido con la vieja Sara Y que juró saliendo del plan que nunca más volví a ese lugar Y que juró saliendo del plan que nunca más volví a ese lugar Música Y en el camino sobre un peralejo se quedó enganchado el sombrero de Simón Y en el camino sobre un peralejo se quedó enganchado el sombrero de Simón Con Chocote, José Orozco, con Beltrán Van pa' donde la vieja Sara pa' arreglar esta situación ¿Cómo es posible que el pobre Simón se muera en el mundo sin volver al plan? ¿Cómo es posible que el pobre Simón se muera en el mundo sin volver al plan? Porque Simón se fue pa' la sierra con la cabeza gacha de la pena Ovió el camino de la montaña muy resentido con la vieja Sara Y que juró saliendo del plan que nunca más volví a ese lugar Y que juró saliendo del plan que nunca más volví a ese lugar Música 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 Música